Mirá, en realidad, como se planteó, fue un devenir. Nosotros intentamos cerrar las paritarias en tiempo y forma, las cámaras no nos han dado una respuesta y se terminó determinando este paro por 48 horas. No es mucho más que eso, no es que hayamos salido con una idea ya desde mucho antes. Incluso se lo habíamos avisado a las cámaras con bastante antelación que si no había una respuesta íbamos a terminar tomando esta determinación. ¿El paro se resuelve porque la propuesta fue insuficiente de ambas cámaras, de ambas bancas, de la banca pública y la privada o hay alguna que no hizo propuesta de mejora salarial? De hecho hay alguna que hizo propuesta. La única que hizo una propuesta fue Avapra, que es la de los bancos nacionales. La propuesta fue de un 24% cuando se sabe que nosotros estamos reclamando por encima del 30%, las demás expresaron sus buenas intenciones de diálogo, conciliación y demás y no hicieron propuesta alguna. Eso es lo que tenemos hasta ahora, un 24% de una sola cámara y buenas intenciones. ¿Qué puede llegar a pasar en el marco de la conciliación obligatoria que les habían dictado ustedes? La conciliación obligatoria le dio de baja al mismo Ministerio de Trabajo porque la habían hecho mal y ahora creo que habían determinado una nueva que no sabemos en qué condiciones estará porque ya dictaminaron mal una. Bueno, habría que ver cómo sacan esta otra. ¿Cuál es la recomendación para los clientes de los bancos, para el ciudadano que tenga que por allí hacer algún trámite en relación a estos días que se vienen de medidas de fuerza? Las únicas recomendaciones que le puedo dar a un cliente bancario es o hacer el trámite antes o tomar todos los recaudos para ir después a hacer el trámite sin mayores contratiempos. En especial el tema de los cajeros. Hay que tener en cuenta que se viene un fin de semana largo y después son dos días de paro. Si tienen que sacar plata le diría que lo hagan en estos días antes del fin de semana, antes del viernes de ser posible.